Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que más me preocupan, y no soy el único, es la mala transmisión de la fe por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo bien. Por supuesto, gracias a Dios, no son todos, pero son muchos. A veces estas personas, estos sacerdotes o catequistas, simplemente están diciendo cosas, enseñando mal, porque ellos no llevan una vida buena. Cuando uno no hace aquello que debe de hacer y que sabe que debe de hacer, tiende, consciente o inconscientemente, a justificarse. Y entonces la conciencia se moldea, se modifica, se suaviza, se esclaviza, a fin de que no te esté remordiendo continuamente. Quieres vivir de determinada manera y para que no te esté remordiendo la conciencia, terminas por decir que eso está bien. Bien, detrás de muchos escándalos de sacerdotes, está previamente los escándalos de la enseñanza mala que esos sacerdotes han dado. Repito, no significa que todos los sacerdotes que den una enseñanza mala es porque tengan una vida mala, pero en muchos casos es así. Primero empezaron con una vida mala, después justificaron su vida y terminaron enseñando a otros que eso no estaba mal. El daño es inmenso. Un ciego, un ciego que se ha hecho ciego a sí mismo, se ha puesto a guiar a los demás y dice Jesús, ¿no caerán los dos en el hoyo? Y añade, un discípulo no es más que su maestro. ¿Es que acaso puede un sacerdote o un obispo corregir a Cristo? ¿Puede un discípulo corregir al maestro? ¿Puede un discípulo decir que Jesucristo estaba equivocado? Jesucristo no sabía lo que decía. Jesucristo era un hombre de su época y por lo tanto estaba condicionado por las costumbres, por la cultura de su época. Nosotros, en cambio, somos de dos mil años más tarde, somos más listos, más inteligentes, sabemos más. Tenemos que corregir a Jesucristo, dicen. En realidad, muchos lo que están haciendo es justificar su mala vida. Y una vez que justifican su mala vida, quieren enseñar a los demás el mismo mal camino en el que ellos se han metido. Es una situación terrible porque el daño que se hace es inmenso. Ayer decía que, delante de las exigencias del Evangelio, ayer hablábamos del amor al enemigo, solo hay dos caminos. El camino de aquellos que piden rebajas para volver a pedir más rebajas y más. Y el camino de aquellos que piden ayuda a Dios y piden misericordia cuando no lo hacen bien. Un ciego que se ha hecho ciego a sí mismo para justificar sus miserias, que enseña mal. Un ciego está colocándose por encima de su maestro y está llevando a otros al mismo abismo en el que él se encuentra. Es verdad que lo que ese ciego enseña puede tener un dulce sabor y puede ser agradable al paladar. Va en consonancia con lo que te está diciendo el mundo. Es verdad que ese ciego, que ese ciego que con su ceguera está intentando cubrir su mala vida, insisto, no todos, pero sí muchos, es verdad que ese ciego dice cosas que le hacen simpático y agradable, pero es un ciego que conduce a otro ciego hacia el abismo. Siempre recuerdo una lección de José Luis Martín Descalzo en uno de sus maravillosos escritos. Cuando hablaba del sacerdote, decía, poniendo ejemplos de España, que un sacerdote tiene que ser como un indicador de carretera. Si yo estoy en Madrid y quiero ir a Santiago de Compostela, que está en el norte, tendré que coger la Nacional 6. Si estoy en Madrid y quiero ir a Sevilla, que está en el sur, tendré que coger la Nacional 4. Pero si el cartel de carretera lo han confundido, lo han cambiado, y yo voy a coger la Nacional 6 siguiendo el cartel de carretera, pero lo han puesto mal hacia el sur, pues a lo mejor hago 200 kilómetros y llego a Despeñaperros y digo, pero si estoy en Andalucía y yo quería ir a Santiago de Compostela, y he estado siguiendo todo el tiempo lo que me indicaba el cartel, que era la Nacional 6, dirección Santiago de Compostela, pero ¿cómo puede ser ese cartel que yo he seguido fielmente me ha llevado a un destino contrario al que yo quería ir? Eso es un sacerdote, un cartel de carretera que tiene que indicar bien el camino. Y si no son capaces de indicar bien el camino, si no son capaces de ser fieles al Maestro, ¿por qué no se van? harían mucho menos daño marchándose que quedándose y enseñando mal. Y repito, insisto, muchos enseñan mal para tapar sus vergüenzas, para tapar su mala vida o su doble vida. No todos, pero sí muchos. Enseñen bien el camino. Decía Martín Descalzo, el sacerdote, además de enseñar bien el camino, tiene que recorrerlo él. Pero sobre todo tiene que enseñarlo bien. Enseña bien el camino. Sea honesto. Y si no eres capaz, ¿por qué has dejado de creer en Cristo o has dejado de creer que las enseñanzas de Cristo son inmutables? Si has empezado a pensar que Cristo tiene que ser corregido y cambiado, por favor, funda tu iglesia. Hazlo, hay tantas, una más. Tu iglesia donde enseñas lo que tú quieras, pero no la iglesia católica que es la iglesia de Cristo. San Agustín decía, soy cristiano con vosotros y soy pastor para vosotros. El sacerdote tiene que recorrer el camino de la santidad, pidiendo ayuda a Dios, levantándose cuando cae. Pero, sobre todo, es pastor. Es decir, tiene que enseñar cuál es ese camino de la santidad con honestidad. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el abismo. Hay muy pocos sacerdotes, faltan muchos sacerdotes. Pero, ¿de verdad merece la pena que esos sacerdotes, algunos de ellos, estén enseñando mal el camino? Repito, el daño que hacen es inmenso. Y, además, les duele mucho que se lo digan. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina